Hoy tenemos quinoa con guisantes y calabaza. Hoy vamos a preparar quinoa con guisantes y calabaza. Ponemos a cocer quinoa con un poquito de sal, jengibre y echamos agua hasta cubrir. ¡Qué hierva! A nuestra quinoa echamos unos guisantes y una calabaza cocida. Unos champiñones y emplatamos. Aquí lo tendríamos a catarlo. ¡Mmm! ¡Muy bueno!